¡No se asista! ¡No se asista! ¡No se asista! ¡No se asista! Nuevamente los integrantes de la Asociación de Fonavistas del Perú se movilizaron, pero aunque resulte paradójico, protestando por la devolución de sus aportes que el Ministerio de Economía ha programado realizar a partir de este sábado 19 de febrero. En esta oportunidad estamos haciendo una marcha nacional. En general, los fonavistas, como usted verá, en gran mayoría y a nivel nacional, estamos luchando. Y esta lucha será diaria hasta que el gobierno ceda los fondos que legítimamente nos corresponden y los transfiera a la Comisión ADOC para hacer la devolución exacta y correcta lo que le corresponde a cada fonavista, más no las propinas y las miserias que están dando en estos momentos el asustadizo el Presidente de la República con su Ministro de Economía y Finanzas. Justamente han señalado que a partir del día sábado, el que se hace con los depósitos, ¿están de acuerdo ustedes con este momento? Nosotros rechazamos totalmente esta medida arbitraria, porque es una medida intimidatoria, que intimida... Pero que salga en el día... Y digan... Efectivamente, los periodistas, así como usted, son los encargados de dar la verdad, y la verdad es la que le estoy diciendo. El gobierno debe entregar la totalidad de los fondos. Esas miserias que usted menciona, no lo aceptamos, lo rechazamos, totalmente. Pero hay un sector de fonavistas que sí están de acuerdo, como el caso del señor Alfaro, que ha dicho que sí acudan a todos. El señor Alfaro representa, no sé a quién, él no representa a los fonavistas. Tiene intereses creados y por eso está con Dios y con el diablo. No se sabe, no se define su posición. Son más de 160 millones que el gobierno ha destinado para la devolución de los fondos a los fonavistas. Monto de dinero que, dividido entre sus asociados, resulta irrisorio, por lo que continuarán con su protesta hasta lograr la modificación de las normas que determinan los montos a cobrar. Tendremos que recuperar lo que falta por recuperar, porque no se van a quedar con mil soles con esa miseria cuando sus derechos son muchísimo más. Las luchas van a ser a diario, mi querido señor periodista, hasta que el gobierno ceda y transfiera, como digo, los fondos que están ahí en cartera a través de la comisión adulta. ¡Gracias!